Amigos de Tiempo de Pesca, les comparto esto que está pasando en este momento en Yajapé, provincia de Corrientes. Un cardumen impresionante, impresionante de sábalos, tremendo, tremendo cardumen. A ver si se escucha el ruido en el teléfono, el ruido de los sábalos. Ese ruido, ese zumbido son sábalos, es el cardumen. Es una cosa impresionante. A pesar de todo, a pesar de todo el maltrato, a pesar de toda la falta de control, de criterio, la falta hasta de respeto, a pesar de todo el desastre que hacen día a día con nuestro río Paraná, el río Paraná sigue vivo y nos sigue dando oportunidades. A pesar de todo, como les digo, y se los repito, e insisto con esto, a pesar de todo el daño, el desastre que hacen todos los días, y lo veo todos los días, y yo me hago cargo de lo que digo, Pablo Di Santi, todos, mallas, espineles, cañas, la falta de controles, todos son responsables del desastre que le hacen al río. Y a pesar de todo eso, miren esto, miren este espectáculo. Esto nos da esperanza. Esto es una cosa... Yo así, de esta manera, poca vez en mi vida lo vi. Miren, miren, miren eso, miren eso. Miren lo que es esto. Qué bárbaro. Gracias por todo, río Paraná. Gracias por todo. Gracias. Qué bárbaro. Impresionante.